¿Qué es lo que significa ser médico? Bueno, decidí ser médico porque mi padre es médico y mi padre es ginecólogo y me mostró desde muy temprano, desde muy pequeño, qué es lo que significa ser médico. Recuerdo que cuando tenía tan solo 4 o 5 años, le pedía insistentemente que me llevara al quirófano a ver una de sus cirugías. Le pedí tantas veces hasta que en un momento no tuvo otra opción más que aceptar mi propuesta y por eso me llevó al quirófano y recuerdo aquel momento como algo espectacular, una puesta en escena a un grupo de personas que eran capaces de realizar procedimientos quirúrgicos a otra persona que estaba totalmente dormida. Esa puesta en escena me parecía una cosa alucinante. También recuerdo que cuando avanzó mi adolescencia seguía yendo al quirófano, por lo tanto cuando tuve 18 años que tuve que decidir mi profesión, lo tenía realmente claro, que quería ser como mi padre y que quería ser médico y ginecólogo. Por eso empecé la Facultad de Medicina. Por supuesto que es un desafío, un gran desafío en mi vida y para cualquier médico, pero lo llevé adelante con un gran sacrificio, con un gran esfuerzo y sobre todo con una gran pasión. Recuerdo que cuando estaba por cuarto año de la facultad empezamos a ir a los hospitales a ver pacientes y recuerdo que en una de esas primeras oportunidades un profesor junto a nosotros, que damos un grupo de cinco alumnos, nos muestra, nos presenta a los pies del paciente, nos explica la situación clínica en la cual se encontraba este paciente que tenía un cáncer terminal. Entonces nos explica su situación en un lenguaje médico y acto seguido pasamos a ver el siguiente paciente que estaba ingresado. Yo me quedo hablando con este primer paciente y le pregunto si él sabía por qué estaba ingresado en el hospital. Y me dijo que no, que no sabía por qué estaba ingresado en el hospital y que hacía mucho tiempo que no había ningún familiar que lo viniese a visitar. Esto definitivamente marcó profundamente mi carrera profesional desde muy temprano y es por eso que quise profundizar en lo que sentían los pacientes con cáncer y en cuáles eran las verdaderas necesidades que tenían este tipo de pacientes. Por eso el verano siguiente que volví a mi ciudad, durante mis vacaciones, me dediqué a estudiar eso, a estudiar cómo dar malas noticias, a ver qué es lo que realmente necesitaban este grupo de pacientes que se enfermaban de cáncer. Entonces me llevó a hablar con sacerdotes, con abogados, con psicólogos, con oncólogos. Entonces preparé una monografía para una de mis asignaturas de la facultad y eso efectivamente marcó definitivamente mi carrera profesional y ahí me di cuenta que no solo quería ser ginecólogo, sino que quería tratar a las mujeres que tuviesen cáncer ginecológico. Por eso, después, desde hace... Eso, perdón, eso llevó a subespecializarme después de ser ginecólogo. Me subespecialicé en cáncer ginecológico durante cuatro años más y desde hace ocho años tengo la gran fortuna de trabajar día a día tratando mujeres que tienen cáncer ginecológico. Y en realidad son ellas las que me enseñan todos los días cuáles son las verdaderas cosas importantes de la vida. El vivir el día a día, el no preocuparse tanto por lo que pasa en el futuro, el darle la verdadera importancia a la familia y a los amigos. Y yo veo, yo creo que los pacientes, por supuesto, que vienen buscando una persona, un médico que cure su enfermedad. Pero yo creo que los pacientes que se enferman de cáncer vienen buscando también contacto, vienen buscando atención, vienen buscando que los miremos a los ojos cuando les hablamos, vienen buscando un abrazo. Es decir, que las necesidades de estos pacientes, como posiblemente de otros, son mucho más amplias, más allá de buscar un médico que cure exclusivamente su enfermedad. También recuerdo, como si fuera hoy, aquel día que cuando yo estaba en mi segundo año de la Facultad de Medicina y mi abuela me dio en aquel entonces un artículo que salió publicado en un periódico que significaba que era, que decía qué significaba ser un buen médico. Ese artículo todavía lo guardo en una parte muy importante en mi casa, aunque lamentablemente mi abuela ya no esté, pero de vez en cuando también lo leo porque ese artículo decía justamente que un buen médico no es aquel que trata o que sabe tratar o que está al tanto de los últimos avances de la medicina. Un buen médico es, sobre todo y primeramente, una buena persona. Y es por eso, con ese objetivo, en el cual trato de trabajar diariamente en esta maravillosa profesión.